Y otro accidente vehicular derivado de las malas condiciones del clima sobre el Boulevard Venustiano Carranza dejó como saldo a dos personas heridas de consideración, por cierto, así como cuando hizo sus daños materiales y un caos vial durante la mañana de este martes. Dos personas lesionadas, daños materiales de consideración y caos vehicular fue lo que dejó como saldo un accidente vial registrado la mañana de este martes en las inmediaciones del Boulevard Venustiano Carranza. El percance ocurrió alrededor de las 6.30 horas, siendo señalado como presunto responsable el conductor de un camión Jack Blanco, identificado como Erick Monsalves Palmeria, quien transitaba hacia el norte por la mencionada vialidad. Se dio a conocer que metros antes de llegar al cruce con el Boulevard Luis Donaldo Colosio, la unidad derrapó debido al pavimento mojado y al exceso de velocidad, por lo que impactó uno de los muros de contención y lo removió hacia los carriles contrarios. Lo anterior provocó que un Nissan Versa que circulaba hacia el sur se estrellara contra la ballena de concreto y sufriera daños considerables, por lo que la situación fue reportada al sistema de emergencias 911. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos se movilizaron hasta el sitio y auxiliaron a dos de los tripulantes del camión que resultaron lesionados, trasladándolos a la clínica 2 del IMSS para que recibieran atención médica. Por su parte, personal de la Policía de Tránsito se encargó de abanderar la zona del accidente, pues la circulación resultó afectada durante algunos minutos, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.